No se digan los grandes números que hoy quiero programar para la gente veladora a aquellos que les gustan las grandes ruedas y no pudiéramos hablar de ese tema que hemos les contado de aceptar y hay que dedicárselo a toda la gente veladora de la zona de Nicolás Romeo y hoy les decía para ustedes que estamos deseando ese aniversario juntos aquí en el corazón de Nicolás Romeo y hoy vamos a decirles a la gente bailadora a la primera vez que disfrutar y abrir la rueda por este tema lo hemos recetado al repertorio de Juanito Duan y hay que dedicárselo a toda la gente que gusta bailar la música de Cuba el nuevo cinema se forfura para eso ¡A los niños! miejsce se forfó se forfura para eso ¡HHHH Ahh! ¡Eh, es, es! ¡Eh, es, 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 es! ¡Se termine! ¡Eh, es! ¡Eh, es, eh ¡Y V CRITIERA! ¡Y Vsa, tú que te durará! La celebración la celebración de la mientras 切aron las sesiones para nuestro ser en Colorado ENA la celebración de São Fernando... ...que nos se forfó Vamos a ir a Que viene ese amor, que viene ese amor Vamos a ir a Y su amor en América Mucho menos El rey de Huerta Somos simplemente El rey de Chiquizá Y ha pasado el rey de corazón Y ha pasado el rey de corazón Y ha pasado el rey de corazón Y hace el corazón de Guarancha Y el primero se cortó la bronca Después se cortó la chavisera Y nos acabamos Y hace todo para la vida Y hace todo para la vida Que viene ese amor Aquí vemos un rey de corazón Y hace todo para la vida Y hace todo el rey de corazón Y hace todo el rey deo corazón Que viene esa Clay ¡Vamos, señor! ¡Gracias por todo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Sí, sí! ¡comprito! ¡Más autorismo con la quitus ste ste19-0! Pero... Siempre la cantidad de salud es el ritmo. Cinco. Y ese cuerpo... Y ese cuerpo es la apariencia. Ay, 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 ay. Que tenga, que tenga con la cinta.